Bueno, hola a todos. Vamos a hablar un poquito de lo que es Triton. En cualquier momento que me quieran interrumpir, por favor. No hay ningún problema. Bueno, ¿qué es Triton? Triton es un framework, ¿sí? Es un framework para desarrollar aplicaciones, sobre todo está pensado como un framework para desarrollar aplicaciones de negocios. Tiene una arquitectura de tres capas. Tenemos separado lo que es los datos de la lógica de negocio y de la capa de presentación. Pero no solo es eso. También Triton es una suite de aplicaciones. Por un lado tenemos el cliente, es un cliente PGTK, es un cliente especialmente diseñado para acceder al servidor de Triton. Tenemos todo el servidor, obviamente, desarrollado en Python. Trabaja tanto con Postgres como SQLite o MySQL, pero la verdad es que en producción nosotros siempre recomendamos trabajar con Postgres. Todas las licencias de Triton son GPL3, tanto del servidor como del cliente. Y arrancó en el año 2008 como un fork de lo que era TinyRP de la versión 4.2. ¿Qué viene con la suite de Triton? ¿Qué tenemos en Triton disponible, aparte del framework para desarrollar? Bueno, tenemos módulos ya hechos para manejar todo lo que es muchas de las aplicaciones básicas que necesita cualquier empresa, ya sea contabilidad, stock, bueno. Sobre estos módulos la idea es que uno pueda construir y adaptar a las necesidades de su empresa. Vamos a ir atrás en el tiempo y vemos por qué, o esto según los creadores de Triton, por qué decidieron forkear OpenRP. Cedric Krier y Bertrand eran dos empleados en TinyRP, que en el 2008 deciden renunciar a la empresa y forkear el proyecto. Ellos estaban viendo que sus sugerencias no eran tomadas en cuenta y también estaban buscando mayor calidad en el código y en el proyecto. Bueno, hubo varias razones que hicieron que se forkee y se cree Triton a partir de la versión 4.2. A partir de ahí ellos en el año 2008 liberan la versión 1.0, pero reescriben el núcleo completamente desde cero. Esto arranca quitándole funcionalidad a lo que tenía TinyRP en esa época, pero logrando mayor calidad en el producto. ¿Cuáles fueron los objetivos que se fijaron cuando decidieron crear Triton? Bueno, tener una mayor consistencia en todo lo que es el producto. El tema de las migraciones, que las migraciones sean posibles desde el framework mismo, que estén contempladas como una funcionalidad misma del framework, poder migrar de versión en versión. Y acá yo quiero hacer un paréntesis, porque el tema de las migraciones es uno de los motivos por los cuales nosotros, yo trabajo en Timbra, y nosotros durante muchos años trabajábamos con OpenRP. Y el tema de las migraciones es uno de los motivos por los cuales hoy en día estamos trabajando con Triton, al garantizarnos que no hay que pagarle a ninguna empresa para poder migrar de versiones, ni compartir los datos, ni subir nuestra base de datos a un sitio web para que pueda ser migrada. La modularidad en Triton, que es un foco muy importante, se le dio el enfoque de framework especializado. Esto que les decía que es un framework especializado en aplicaciones de negocios. Entonces, se trató de que, más allá de que sea una suite de aplicaciones, de que un usuario final pueda bajar la aplicación y correrlo, y tal vez administrar su empresa con Triton, darle un mayor enfoque a todo lo que es la comunidad de desarrolladores, para que puedan trabajar con el proyecto. Se lo trató de hacer mucho más pitónico, y también de que soporte paquetes Python, de que estén disponibles en easy install, después en pip, para poder descargar cada módulo como un paquete de Python. Y se le dio énfasis a que cada línea de código que entraba, que iba a ser comitada en el proyecto, tenía que pasar por un proceso de core review, donde la comunidad primero dé el ok sobre ese código, y se pueda debatir y trabajar sobre la calidad del código que iba a ser subido al core. Un poco para mostrarles esto que les decía del cliente específico. Este es el cliente PGTK del que les hablaba. Y con respecto a la modularidad que tiene, bueno, acá les estoy mostrando un ejemplo. Estos son módulos core, que vienen con Triton. Y digamos, acá tenemos un timeout, cuando uno, después de un rato, no está tocando el cliente. Si uno quiere trabajar con contabilidad, va a instalar el módulo account. Si quiere trabajar con facturas, va a agregar el módulo invoice. Y solamente si uno quiere trabajar para computar la contabilidad de su inventario, va a estar instalando los módulos account stock continental o anglo-saxon. Pero acá solamente se trata de que uno instale los módulos que realmente va a utilizar. Y por supuesto, genere nuevos módulos y los vaya incorporando de acuerdo a su necesidad. ¿Cómo es el proceso de liberación de versiones nuevas en Triton? Bueno, la idea es que cuando llega el momento de liberar una nueva versión, directamente se libera lo que está en Trank. Cada seis meses tenemos una nueva versión estable. Está coincidiendo con abril y octubre, los meses de liberación. Coincide con Ubuntu en este caso. En este caso estamos por la versión 2.6, que fue liberada en octubre. Las versiones que terminan en número par son las versiones estables. En este momento la versión Trank es la 2.7, en la que están trabajando las nuevas funcionalidades. Se mantienen las releases con backfixes durante dos años y medio, con lo cual tenemos cinco releases mantenidas. Y todo el tiempo se están corriendo en los servidores los tests, tanto en Postgres como en SQLite y MySQL. Actualmente están llevando casi todo un día en correr todos los tests unitarios para chequear todo el core y todos los módulos de Triton. Hablando del cliente, por un lado les decía, está el cliente PGTK, que es ligero, es un cliente que no tiene lógica de negocio, toda la lógica reside en el servidor. Es un cliente que funciona tanto en ULinux o VCD, Windows o Mac. Ese es con respecto al cliente con el que se trabaja en mayor medida con Triton. Pero por otro lado también Triton cuenta con un servidor de WebDAB para compartir documentación. Tenemos también un servidor de CalDAB y CardDAB, que pueden ser para todo lo que es gestión de calendarios. Se pueden acceder desde Thunderbird con la extensión de calendarios o desde iPhone, Android. Se pueden consultar los calendarios que reciben en el servidor de Triton. Desde ya que se puede, el cliente, por ejemplo, el cliente PGTK trabaja por defecto con JSON-RPC. Se puede configurar para trabajar también con XML-RPC. Pero también uno puede consultar los web services de Triton con JSON-RPC desde cualquier lenguaje. Uno puede desarrollar lo que quiera en el lenguaje que más le guste y acceder a los modelos de Triton, pasando por la seguridad de Triton y la lógica de la aplicación. La semana pasada se realizó la Triton on Conference en Bélgica y tenemos la novedad de que el cliente web, un cliente 100% funcional en web, va a estar desarrollado en 4 meses con el aporte de varias empresas de la comunidad. Y un cliente Android en un mes ya estaría siendo liberado también. Pudimos verlo funcional tanto en las vistas como en los formularios accediendo desde el cliente Android. Así que bueno, tenemos en un par de meses unos dos clientes importantes para Triton. Hablando un poco de lo que es el núcleo en el servidor de Triton, Triton tiene su propio ORM, uno define las clases con los modelos de datos que después cuando uno ejecuta el comando de actualizar se mapean en el motor de base de datos, se crean las tablas. Toda la lógica para la migración está contemplada también en el servidor de Triton para poder hacer los cambios necesarios en los esquemas de la base de datos. Triton cuenta con un motor de workflow para que un determinado documento vaya pasando de distintos estados. El ejemplo más claro es una factura que cuando uno la ingresa, por ejemplo, la puede ingresar a un estado borrador donde la puede cambiar. En el momento en que uno la confirma, la valida, se crea un asiento contable que refleja la información de la factura. La factura ya no es modificable. Y después cuando la factura se paga, pasa a un tercer estado que es la factura ya cancelada. Todo eso se hace mediante el motor de workflow, donde uno puede customizar los workflows, agregar pasos, generar también condiciones para que pasara un paso a otro. Bastante versátil. Todo lo que son los reportes en Triton se generan mediante plantillas en LibreOffice y haciendo uso de la librería Relatorio, que es una librería que permite generar documentos hacia PDF, la verdad que HTML, un montón de formatos. Lo que hace la librería esta, uno escribe en LibreOffice el reporte con el contemplate del lenguaje Henshi, y después la librería Relatorio se encarga de después terminar sacando el documento final. Triton es multilenguajes, trabaja con los archivos de GetText, de Poe, de extensión Poe, y toda la traducción a los distintos términos se puede hacer directamente desde el cliente Triton. No es necesario editar archivos en otras herramientas, como Poedit. Hablando de lo que trae ya el framework o la plataforma para que uno pueda desarrollar sus propias aplicaciones o sus propios módulos, ya de base trae todo lo que es seguridad, conexiones encriptadas con SSL, todo el mecanismo de autenticación, cada vez que uno tiene que loguear al cliente Triton o loguear en el servidor, tiene que primero autenticarse, y podemos crear reglas de acceso por modelos, por registros, por modelos llegamos a, también podemos definir hasta por las reglas de acceso a nivel de campo. Si se puede leer, se puede escribir, se puede eliminar o modificar determinado modelo, y si se puede tener acceso a determinados campos. Esto que les decía de que cada funcionalidad de Triton está separada en distintos módulos, ¿qué es lo que tenemos dentro de cada módulo? Dentro de cada módulo definimos los modelos, los modelos que van a terminar siendo las tablas en la base de datos, podemos definir los asistentes o los wizards, que son ventanas de diálogo, que por ejemplo uno podría tirar una ventana de diálogo antes de generar un reporte para preguntar de qué fecha a qué fecha, o cada vez que uno tiene que pedir la información al usuario, los datos se completan en los wizards. Las vistas son las que decíamos de la capa de visualización de Triton, en las vistas se generan en el lenguaje XML, y permiten definir qué campos va a estar viendo el usuario, y de qué forma. Los reportes también se incluyen dentro de los módulos, los workflows, y también todo lo que tenga que ver con extender con un módulo funcionalidad de un módulo ya existente, heredando los atributos y extendiendo para darle mayor funcionalidad. Vamos a mostrar un poco de código, cómo es que se definen modelos, campos, valores por defecto, cómo se trabaja desde el código de Triton para buscar, crear, modificar, eliminar, cómo trabajamos navegando los datos, y cómo se definen las vistas y estados. El modelo se define con unas clases que se heredan de model SQL. Uno tiene que sí o sí definir el atributo name, que va a ser el nombre que va a tener el modelo, después eso se va a mapear a una tabla en base de datos, donde en este caso la tabla sería calendar, guión bajo, event, la tabla en Postgres o en otro motor. Cuando tenemos que definir los campos del modelo, vemos que podemos crear campos de tipo many to one, en este caso el calendario está apuntando a la clase calendario, calendar, calendar. Tenemos atributos a nivel de campo como requerido, si es obligatorio el campo o no. Podemos definir campos de tipo texto, de tipo observación, una nota. Podemos definir campos de tipo fecha y hora, campos de tipo selección, que van a brindar un combo para poder seleccionar alguna de las opciones. También podemos definir campos de tipo one to many, de tipo many to many, campos binarios, campos float, campos booleanos, una gran cantidad de campos, que la mayoría, todos en realidad se mapean en cuanto a la visualización del cliente con un widget ya predeterminado, dando la posibilidad a uno de cambiar el widget. Pero por defecto ya traen uno. Si quisiéramos que un campo tenga un valor por defecto, cuando uno crea un registro nuevo, no hay más que crear un método estático, agregándole en el nombre del método, la palabra default-bajo, antes del nombre del campo, y de esa manera podemos, como en este caso, decir que por defecto, todos los eventos de un calendario sean de tipo público, a menos que después el usuario los cambie. Con respecto a cómo podemos trabajar con código desde Triton, si quisiéramos buscar todos los calendarios donde el email del dueño del calendario, sea por ejemplo, juana.mycompany.com, lo que tenemos que hacer es pasar una lista, en el search, donde estamos poniendo el campo, el operador y el valor que queremos buscar. En este caso vemos un ejemplo en el que podemos estar trabajando, en lugar de estar buscando un campo, en el modelo calendar, estamos buscando en realidad un campo, estamos buscando por el campo email, que en realidad es un campo many to one, que está dentro de la clase de owner, que es de personas. Estamos bajando un nivel en el objeto. Lo que nos va a devolver el método search es una instancia o una lista de instancias de calendarios. Es el objeto calendario para ya poder trabajarlo. En este caso, si quisiéramos crear un nuevo evento desde código, solamente tenemos que pasar un diccionario con los campos obligatorios o los campos que quisiéramos completar. En este caso, como ya teníamos una instancia de calendario y tenemos que pasar el ID, estamos llamando al campo ID del calendario. Esto es lo que nos devuelve, es un objeto, un evento, que ya es una instancia de un evento nuevo dentro del calendario. Para poder modificar algún dato de ese evento, directamente podemos llamar al objeto, event.write, le pasamos el ID de en qué registro vamos a estar haciendo la actualización y pasando después un diccionario con el campo y el valor que queremos modificar. Y para eliminar, directamente pasando el ID del registro, eliminamos el registro en la base de datos. Hasta hace muy poco, antes de la versión 2.6, Triton, si uno quería, cada vez que uno hacía un search o quería trabajar con los registros, siempre se devolvían IDs y uno después tenía que trabajar con esos IDs para poder instanciar el objeto a partir de la versión 2.6. Triton ya tiene todo lo que es el Active Record Pattern incluido, con lo cual cada vez que uno instancia un registro, en realidad, cada vez que uno instancia un modelo, en realidad está trabajando con un registro en la base de datos. En este caso, si nosotros instanciamos la clase de event, pasándole un ID, ya tenemos, estamos trabajando con el objeto event, por eso si hacemos, veas, un print de event, punto date start, ya nos devuelve la fecha y hora en formato Python. Y también podemos recorrer, por ejemplo, un campo de tipo one too many, por ejemplo, si queremos ver cada persona que va a atender al evento, que están en el campo atendiz, y vamos tirando un print, vamos a ver la gente que se apuntó al evento en este caso. ¿Cómo definimos las vistas, la capa de presentación? Bueno, les decía que eran con archivos XML, en este caso estamos definiendo la vista en formato de tree, con los campos calendar, summary, date start, date end, para que tengan, para que vean un poco a qué me refiero cuando digo la vista en forma de lista o vista en forma de formulario, si yo quisiera entrar acá en eventos de calendario, por defecto me abre el formato, me abre la pantalla en formato de lista, donde tenemos distintos campos, si yo acá tuviese varios registros me los estaría mostrando, y cuando creo uno nuevo paso a modo formulario. Tanto me va abriendo una solapa nueva donde trabajar con el modelo. Entonces nosotros podemos especificar cada campo de qué tamaño, en qué posición se ubica a nivel de formulario, pero también podemos especificar la posición de los campos en la pantalla de la lista. Acá estamos diciendo la posición en la que se ve en el formato de lista. Acá tenemos un ejemplo de cómo sería acotado, cómo sería el formulario del evento. Estamos viendo que tenemos etiquetas de tipo label, donde lo que estamos indicando es que salga explícitamente la etiqueta delante del campo, luego el campo, un separador y otro campo, y con colspan podemos definir el tamaño que queremos que ocupe, cantidad de columnas que queremos que ocupe el campo. Es un breve ejemplo. Y con respecto a los estados, esto que les hablaba, con lo que podemos interactuar en los workflows, no solo en los workflows, sino que los estados son bastante potentes para poder nosotros en forma dinámica hacer aparecer o desaparecer o ponerlos con distintos atributos como solo lectura en forma dinámica en Triton. En este ejemplo, lo que se está usando es un metalinguaje que se llama Python, que fue creado por la misma gente que Triton. Lo que estamos haciendo es que el campo organizador sea requerido si tenemos gente que va a atender al evento, va a evaluar un campo y va a devolver el valor que dé esa evaluación. En base a eso va a ser requerido o no. Si no hay personas que atiendan al evento, directamente no va a ser requerido, va a grabar un falso. Otra forma que tenemos para acceder a Triton es mediante Proteus, que es una librería que tiene licencia LGPL, versión 3. Con esta librería ustedes podrían acceder mediante scripts, mediante cualquier programa en Python. Podrían trabajar directamente como si estarían interactuando con un cliente. También trabaja con el pattern de Active Record, puede trabajar tanto local o remoto. Y, por ejemplo, por darles un ejemplo, todos los test unitarios en Triton se hacen con Proteus para simular el trabajo de un usuario con el cliente. Nada más que se automatiza todo. Voy a mostrar un ejemplo de cómo se puede, por ejemplo, crear una nueva entidad o lo que haríamos desde el cliente viniendo a la gestión de entidades. Entrando a la lista de entidades, uno podría poner nuevo, completar un nombre, nueva entidad y guardar. Y tenemos registro guardado. Esto mismo que acabamos de hacer en forma manual, lo podemos hacer desde código, instanciando el modelo Party. Vamos a ver que apenas instanciamos, todavía no tenemos un ID, no hay ningún ID, esto no fue grabado en base de datos, por eso PartyID es menor a cero. Completando directamente el campo nombre y llamando al método save, vemos que ya tenemos un ID asignado por el motor de base de datos. Esto es tan simple como hacerlo de esta forma. Les quiero comentar de Nerede. Nerede es un web framework que trabajas con Flask, pero usa Triton como backend. Está pensado para hacer aplicaciones de e-commerce, portales, todo lo que tenga que ver con darle una capa para que el usuario pueda a través de la web trabajar con información de Triton, pero sin estar trabajando directamente con la aplicación. La buena noticia es que a partir de los próximos meses ya se está trabajando en la integración de Nerede, que era un proyecto comunitario hecho por gente de India para que ya forme parte del core de Triton. Así que en los próximos meses ya formará parte del core de Triton. Les quería comentar de un Genu Health. Es un claro ejemplo de un vertical que está construido sobre Triton. Estamos hablando de más de 20 módulos específicos para la gestión hospitalaria, utilizando todo lo que es el framework de Triton para poder desarrollar todo lo que es el trabajo a nivel de gestión hospitalaria con pacientes, recetas, hospitalizaciones, turnos y demás. Un poco sobre cuáles son los pasos a seguir para poder contribuir con Triton si alguien quisiera empezar a aportar al proyecto, a aportar al core de Triton. Lo primero es sacar una cuenta en Roundup, en el gestor de issues de backtracking de Triton, donde ahí uno puede crear un nuevo issue y decir, bueno, aquí voy a ayudar sobre tal problema, quiero... Uno puede crear un issue o un feature nuevo y lo puede dialogar ahí en el Roundup. Luego, una vez que se definió qué es lo que se va a hacer, uno de los que hace es sube un core review, es utilizar la herramienta ReadVell creada por Guido Van Rossum para que la comunidad pueda chequear el código y poder anotaciones dentro de determinada línea o esto no va o esto debería ser de otra forma. Una vez que el core review tiene un look good to me que se le da el ok desde la comunidad, uno puede entonces exportar el patch de Mercurial y subirlo de vuelta en el Roundup para que pueda ser aplicado al core con el committer que realmente hizo las modificaciones. ¿Qué se viene para el futuro de Triton? Bueno, primero lo que es las colas de mensajes de MailQ para poder directamente enviar mensajes mails desde Triton, pero no solo enviar mails sino que los mails sean enviados dentro de una transacción de forma tal que si uno estaba por ejemplo uno quiere que cuando confirma una factura por decir algo automáticamente se envíe el mail si hubiese algún rollback y por alguna razón y no se grabara esa operación entonces el mail tampoco tendría que salir se va a agregar todo lo que es comentarios en cualquier registro de cualquier modelo como algo por defecto para que no haya necesidad de crear un campo de comentarios digamos en forma específica sino que en cualquier registro uno va a poder completar comentarios se va a trabajar en lo que son los feeds para que uno pueda de forma similar a cuando uno sigue un feed de Atom desde Firefox o de otro navegador uno pueda suscribirse a determinado modelo de datos o suscribirse a un registro específico del framework de forma tal que cuando se haya un registro tenga una modificación o tenga algún cambio o se crea un nuevo registro o pase algo y automáticamente a uno le lleguen notificaciones sobre que están habiendo cambios en ese registro en ese modelo se va a incorporar el que ya estaba bastante desarrollado pero se va a incorporar lo que es el servidor de IMAP para que uno pueda no se está tratando de reemplazar el gestor de correo de la empresa sino lo que se trata es de que uno pueda tener una copia de respaldo en Triton de forma tal que por ejemplo cuando un empleado se va de la empresa bueno los mails puedan ser consultados desde la misma aplicación y otra persona pueda tomar la aposta sobre qué estaba pasando con esas conversaciones con esos emails se va a agregar la vista de calendario que ya está terminada para poder así como tenemos la vista de tipo lista la vista de tipo formulario también con una vista de calendario que se va a poder ver a nivel de semanas o de meses información en forma de calendario una vista de tipo Gant que va a ser muy útil para los proyectos y bueno lo que les decida el cliente web que en cuatro meses ya debería estar operativo una novedad en Triton es que este miércoles se acaba de firmar la creación de la fundación Triton esta es una fundación que está basada en Bélgica y bueno tiene como objetivos el de proteger promover darle difusión y desarrollo en lo que es el software libre de Triton de esta forma que nunca el software pueda ser comprado por una empresa o hackeado o lo que sea se va a dar apoyo a todo lo que sea conferencias y reuniones de la comunidad Triton todo lo que es la gestión del dominio Triton.org con todo lo que tiene que ver con los servidores todo eso es trabajo de la fundación va a organizar la comunidad de supporters es decir la gente que quiera contribuir a Triton va a tener su lugar donde va a poder ser visible que es alguien que apoya a la comunidad de Triton y va a promover lo que es la marca de Triton actualmente hay tres continentes representados en la junta directiva de Triton hay gente de Europa de la India y tengo el honor de representar América Latina en la junta directiva de Triton de la fundación la primera junto porque la idea es que se vaya renovando anualmente y que sean los mismos supporters los miembros de la comunidad Triton los que voten a la junta directiva para mayor información de Triton tienen el website canales de IRC tenemos una lista Triton R en Google Groups para todo lo que tenga que ver con localización argentina y también en la wiki de Triton Latam tenemos un listado de módulos que tienen que ver con la localización argentina con temas contables para que una empresa de acá del país pueda trabajar con un listado de bancos pagos cheques determinadas cosas que no vienen en el core de Triton porque no solamente se utilizan acá preguntas son dos frameworks hoy en día completamente distintos está claro que el que alguna vez trabajó con OpenRP no le resulta tan complicado trabajar con Triton pero no hay una migración debería ser algún tipo de desarrollo para poder trabajar un desarrollo en el cual pase los datos de la base de datos actual en OpenRP a la base de datos nueva en Triton se pueden utilizar hay varias herramientas para trabajar con eso uno podría desarrollar scripts a nivel tan básico como psicopg2 con Postgres no es lo recomendado uno podría trabajar con Proteus la herramienta esta sería mucho más sencilla con una herramienta similar en OpenRP para extraer los datos e ir insertándolos en Triton hay otras herramientas como KafkaDB que están pensadas para utilizando lo que es el Pentaho Data Integration el Kettle hacer uso de esa herramienta para volcar información de una base de datos a otra pero es un trabajo tenemos todo lo que es plan contable impuestos bancos pagos y cobranzas eso se comenzó a trabajar en el sprint del lunes así que está verde pero bueno ya tenemos pensado volver a reunirnos y seguir trabajando con eso bien estamos muy contentos con el proyecto piloto que se está haciendo bueno esto ya es de Geneu Health en un pueblito en un pueblo en Entre Ríos que se llama Seguí a una hora de Paraná en el hospital público del lugar estamos implementando lo que es Health hoy en día ya están trabajando todo lo que es turnos evaluaciones médicas laboratorio todo lo que es stock de farmacia y hospitalizaciones se están cargando rondas de enfermería todavía resta seguir trabajando vamos a estar viajando de vuelta ahora en primera semana de diciembre pero la verdad es que sobre todo fue un proyecto posible por un lado porque bueno gente del Ministerio de Salud de Entre Ríos estaba interesado en que se haga y sobre todo el director del hospital estaba muy interesado en poder informatizar el hospital y que eso salga entonces la buena predisposición de la gente hizo que eso sea posible y en muy poco tiempo se avanzó bastante las acciones que se pueden lanzar desde cada modelo o los wizards digamos o acciones si en cualquier modelo de Triton uno puede definir determinadas acciones a lanzar generalmente las acciones se lanzan desde este botón que está en el turbo que es lanzar acción en este caso hay por defecto una que dice comprobar el circuito es válido o no hay otras acciones como llamar a registros que están asociados al modelo actual y en el caso de los módulos lo vemos más claro porque podríamos estar parados sobre algún registro de un módulo y la acción por defecto es la de actualizar el módulo pero ¿qué hacemos con acciones? con acciones lo que hacemos es que el usuario pueda ejecutar en determinado momento una acción específica sobre ese modelo las acciones pueden ser desde que ejecute determinado código que primero aparezca una ventana de diálogo solicitando información para luego hacer ejecutar un método con esa información que brindó el usuario llamar a un reporte hay distintas opciones pero todo eso se hace con generalmente con llamadas acciones y la mayoría de los casos están asociadas a wizards no sé si era eso lo que claro claro ok si una empresa desde ya si la supongamos no que la empresa contrata nuestros servicios para desarrollar determinados módulos que están necesitando para poder operar es decisión de la empresa si esos módulos los va a liberar o no hay un contrato de confidencialidad entre la empresa y la consultora que desarrolla generalmente si la empresa desde ya que nosotros siempre vamos a promover que los desarrollos se puedan compartir y que después se puedan mejorar por gente de la comunidad pero si la empresa no lo quisiera porque contiene información el desarrollo específico de su negocio que no quiere compartir no hay ningún problema uno no está obligado a compartir ese código GPL no te obliga a compartirlo de esa forma no hay problema quedaría para el uso interno de la empresa si si has tenido problemas con reportes por ahora en lo que es no si hay un tema pendiente de modificar a nivel API de Triton un tema grande después de haber hecho este cambio en Active Record que fue un cambio de tres años es el tema reportes es un tema que se está pensando más adelante si darle una vuelta de tuerca no sé si cambiar el hecho de que se generen los reportes en ODT también hay otros herramientas de la comunidad para poder generar los reportes desde creo que es Pentajo o Jasper desde Jasper Reports hay una herramienta que permite generar los reportes desde Jasper y vincularlos a Triton pero si si el tema reportes en definitiva es algo que se va a rever más adelante no no se ha tocado varias veces el tema de cómo desde Triton si Triton debería tener la funcionalidad de un Business Intelligence de hacer un OLAP la verdad es que cada vez que se habló del tema siempre surge que cada cada usuario cada cliente puede tener necesidades distintas de cómo evaluar la información cómo trabajar con ella hay herramientas ya muy específicas que hacen ese trabajo con lo cual la idea no es que desde Triton uno pueda hacer OLAP o manejar lo que es BI por ahora lo que se podría hacer es extraer la información a un Data Warehouse mediante Proteus por ejemplo para después analizarla con otra herramienta si de hecho hay un desarrollo que no no porque es un desarrollo que se avanzó de hecho tengo prototipos acá de eso pero la verdad es que no no escala como uno quisiera se desarrolló una aplicación Flask donde primero uno podía migrar toda la información de Triton a un Data Warehouse y después podía llegar a trabajar en la visualización de los cubos mediante la librería Ques de Python pero la verdad es que no no llegaba a ser un producto final para poder lanzar después se estuvo evaluando y mismo en la conferencia en Bélgica se trató el tema de poder navegar cubos de datos desde el mismo cliente Triton que esté consultando a los web services de la librería Ques pero también llegamos al punto de que Triton el cliente no está pensado para poder navegar cubos no es su objetivo eso no quita que no terminemos haciendo algo posiblemente pero también estamos evaluando otras opciones como poder vincular directamente Triton o Health con programas específicos de Data Warehousing que por ahí ya están mucho más robustos en esa área y si podemos hacer esa transición para que todo lo que sea el análisis de la información sea fácil con otras herramientas por ahí tenemos que trabajar en ese tema ¿Pero Penta por explicarlo realmente? ¿Sí? ¿No lo es 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 Claro? Lo que lo que debería ser sencillo es por ahí extraer la información de Triton hacia un motor en el cual trabajes desde Penta ¿Cómo? ¿También? Para un plugin en Kettle para Triton si eso sería sería interesante ¿Más? Bueno gracias Gracias Aplausos